Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les tengo una super noticia. Vida Saludable Center abre sus puertas en la sección Casa Blanca en Plaza Cuernavaca. Así es, aquí podrás encontrar a todos los patrocinadores de la revista Foro Magazine. ¡Vamos a conocerlos! Vida Saludable Center abrió sus puertas para toda la gente de Morelos. Un escaparate para las marcas patrocinadoras de la revista Foro Magazine. Visítanos en Plaza Cuernavaca, en la sección Casa Blanca. Y conoce todos los productos de Bella Aurora Steelman. Además, podrás disfrutar de descuentos y promociones exclusivas en Vida Saludable Center. Cremas, jabones, aromatizantes y todos los productos de Bella Aurora Steelman están aquí. En Vida Saludable Center puedes encontrar los únicos biberones podi, los biberones manos libres. Y por supuesto, los mejores productos de Green Elf Nutrition y la familia de WGN Company. Como su producto estrella, la raíz de tejocote. Atrévete a mejorar tu vida y visítanos en la sección Casa Blanca de Plaza Cuernavaca. Vida Saludable Center te espera. Y recuerda, Vida Saludable Center, en la sección Casa Blanca, ¿en dónde vas? En Plaza Cuernavaca.